¿Cómo hacía la salsa usted, Martín? ¡Ya! ¿Cómo le dije? ¡Ya! Cebolla, carne, puré de tomate, azúcar, pimiento, perejil, pimienta y listo. ¿Y alguna otra cosa que puede tener por ahí? Le agrego la cebolla, le agrego la carne y después le pongo la salsa. Durante seis horas, durante toda la noche le dejó cocinado. Eso es verdad. Lo aprendí en un curso con la Tana. ¿Qué, la dejó mínimo? Sí, se deja en mínimo, se pone una tostadora, vino la tostadora de antes, esa que es de la de metal. Sí. Se lo pone, pone arriba la cacerola y le deja bien el fuego corona toda la noche. Bueno, menos mal que no me entró el gas. Es menos mal que no se la apague la cocina, pues se muere. No, pero hago una sola olla que me dura por un mes y medio, dos. Ah, bueno, está para todo el año. Bueno. Mira qué impresionante. Todo se aprende, ¿no? No, sí. Usted quiere decir cosas raras a mí, la verdad. No, esto nunca lo vi, no lo vi nunca. Claro. Ahí está, así preparo yo, chicos. Este es un video que mandé de cómo preparo, cómo hago mi receta, ¿no? Tomates. Ahí está la cebolla de verdeo. Ah, acá me llama la atención, yo dejo un poquito más largo lo verde de la cebolla. Ah, apete un cebollón de verdeo. Pero vamos a usar la básica. Para eso entonces vamos a cortar la cebolla, vamos a pelarla primero. Vamos a sacar un extremo. Eso lo hago, ¿ustedes lo hacen así? Van a hacer unos pequeños cortos. Me hace llorar muy mucho la cebolla, la odio, con toda la... Ah, no, es muy cheta para cortar la cebolla esta chica, yo no, no. Yo como sale, termino con... Vamos a cortar la parte del nudo. No, esto es una genia. Esta parte de acá abajo. Vamos a cortarla en medio. Y hay que hacer pequeños trocitos. Mirá, ahí va. Ese corto no es Juliana. Ah, pero miren, miren el dato. Qué bueno. Mirá, no le cortó lo último, claro. Qué bien. Aprendan ustedes, pichones. Vamos a prender el fuego. Bueno, entonces vamos a empezar a cocinar la media cebolla. Con estas cantidades entonces vamos a hacer una salsa para tres, cuatro personas. Calentamos el sartén. Le ponemos un poco de aceite. Y tiramos la cebolla. Sí, ahora arreglando la cebolla. No, se queda, se queda cociendo así la salsa. No toques los mayas por la duda, pero te levantás el otro día. Che, buen día, ¿qué va a hacer? ¡Pum! No la vi nunca, Lucho, son muy raros. Sí, muy raros, sí, muy raros, definitivamente. No me quiero imaginar. Le ponés laurel. Oh, no, 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 no. Tengo una planta de laurel, pero no le pongo el laurel. Odio el laurel en las cosas. No, me gusta el laurel. Y me gusta mucho también la tum. O la que tenga gusto a pescado. Hola, tú, hola. ¿Sardín? Sardín. Sardín. También. Bueno, no, no, no. Adios. Gracias por ver el video.